Muy bien, pues vamos a cerrar al duelo amistoso pero de tomate, ¿de acuerdo? Lo mismo, lo de siempre Así que vamos a ver qué opina tomate O lechuga Ah, bueno, bueno A ver, tomate, pues se pone un escudo Ayato y... Uf, tía, Razor Razor en las cartas siento que es peligroso, eh Pero mucho, además Voy a quitar esta, esta y esta, de momento Lo bueno es que ha salido la carta del guba No me gusta el huevo, no sé si resucitaremos a alguien Pero lo bueno es que tenemos la carta del guba Y eso nos permite ya atacar Además de invocar al guba Así que eso está genial Mmm, los dados son una cagada, eh Bueno, voy a quitar el huevo Ahí el juego se ha puesto un poco cerdo, eh Bien, empezamos atacando como tiene que ser, joder Incluso estoy por usar a Kekin ya, eh A lo mejor no usamos la ulti de Shangling ahora Pero la... Empezar ya con Kekin Porque es que tiene toma ya piro puesto Y le podemos hacer daño, eh Además el guba atacará Y en la siguiente ronda también podemos hacer daño Vale, el rival ya no tiene nada que hacer en esta ronda No sé qué se está poniendo Pero voy a poner yo a Kekin Voy a quemar la carta de curación, creo La verdad es que la de Paimon... Mierda, se ha cambiado, tío Bueno, no pasa nada Yo le ataco Poco a poco Ahora el guba va a hacer lo suyo Yo voy a poner a Shangling Y no pasa nada Yo finalizo ronda A ver el... ¡Pum! Eso me gusta, joder Vale, que cambie a Razor también me gusta Porque... Mmm... Así le podemos ya hacer dañito Vale, necesito sobre todo Da dos piro Uno más Bueno... Uno más no Necesito más de uno Bueno, no Un momento Necesito atacar dos veces con Shangling en esta ronda Sin duda Bueno, tú ponte cartas No me ataques Me parece bien Sigue poniendo cartas, por favor Que no me ataque Vale, vale Cambia, cambia Sí, señor ¡Pum! Vale, ulti de Shangling Señores, solo he de quemar una carta ¡Hostia, que me ha dado ahí! Vale ¡Pum! Y ¡Pum! Y me sobra un dado Perfecto Pues voy a poner a Kekin Va a empezar el rival, creo Va a empezar el rival Pero no pasa nada No sé qué coño ¡Uf! Pon, pon, pon ¡Pum, coño! ¡Pabila! A ver Crea un escudo y absorbe No sé qué No, no, no Eso de absorbe Me he inventado esa palabra Por la cara ¡Ah, mira que bien! Empiezo yo Joder Razor va a sufrir Unas consecuencias bien bonitas Bien desastrosas Le vamos a reventar, eh Porque ya tiene piro Así que Lo vamos a hacer Pupa Vamos a hacerle pupín Necesito dados electrojuego Así que Detéctalo, por favor Bueno, algo es ¡Pam, pam! ¡Pam! Vale, ha cambiado de personaje Por lo tanto no le sacamos tanto a él Pero sí que Toma ¡Hostia! Es que solo les queda Tres, tres y tres Señores ¡Qué auténtica delicia! Cuidado, eh Ulti Se va a poner un escudo Yo creo Me saca tres Y se pone el escudo Súper potente Cuatro, dos Prefiero hacer eso Voy a quemar todo esto Bueno, esa no tenía que haberla quemado Creo Da igual ¡Pam! ¡Pam! Chaval, a tu casa Bueno, me quedan dos dados Pero realmente ya Mmm... No voy a hacer nada ¿Qué por? ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! Eh... Voy a poner a Kolei Voy a poner a Kolei Total No les queda nada, tío Le quedan seis dados ¡Hostia! Claro, porque Tenía aquí el transmutador paramétrico Y el transmutador le permite Tener más dados Vale, vale No pasa nada ¿Qué coño? Eso ha sido cosa de toma Estoy seguro, tío Vale, yo finalizo ronda Vale, a ver A ver, a ver Esto se puede complicar La madre que... Necesito... Ulti Ulti de Kekin Ulti de Kekin No puede morir nadie más, tío Nadie más puede morir Este escudo no sé cuánto tiempo dura Espero que la siguiente ronda no esté ahí Joder Señores Yo realmente ahora mismo no sé Si vamos a conseguir Superar este desafío, tío Y lo digo en serio Pues a lo mejor sí, pero... Pone dos Pone dos Un momento, un momento Voy a hacer una cosa Vale, vale Un momento Me la voy a jugar, eh Ahora sí, señores Qué auténtica táctica infalible Acabo de hacer ahí, eh Qué auténtica táctica infalible, chaval ¡Pum! A tu casa Tomate Bueno, hoy cenaré algo con tomate en tu honor, chaval No sé qué opinas, pero... Te lo dedico Toma Muy bien, qué bonito Joder Pues ya está A ver qué opinas, tomate Vamos a ver Tengo curiosidad Sí, totalmente Tienes mucho que afinar, chaval Bueno, pues... Que afine lo que tenga que afinar Pero lo importante es que el duelo amistoso de toma Lo hemos conseguido también No sé qué opinas También Y también Solo